Mi papá no come pollo porque dice que le salen tetas Una vez fue a un foro donde decían que le estaban poniendo hormonas a los pollos y que estas hormonas hacían salirle tetas a los hombres Él dice que todos esos hombres que van caminando por la calle con unas tetas gildando es porque han comido pollo mucho tiempo A mí no me importa, yo como pollo Hasta ahora no me salió tetas Quizá mi gran cantidad de testosterona elimina esas hormonas de las que habla mi padre No lo sé, igual no me importa Esto me recuerda que tengo que ir a comprar unos sostenes un poco más grandes Esto ya me estalla Total, bueno, no soy de andar con las tetas al aire Total, no se notan tanto todavía, ¿no? Podrías bajarle un poco al aire, por favor ¿Cuántas veces te voy a decir que no le estés antojando de lo que yo voy a usar? Me lo retiraste, estúpido Mi hermano